La que no se guardó nada y ya no tiene pelos en la lengua es Victoria Rufo, la actriz todavía no olvida el resentimiento que le tiene a Eugenio Derbez y así lo dejó ver, aunque parece que ya todo lo toma broma. Victoria fue abordada por reporteros y le preguntaron si su hijo José Eduardo le dio el recado de Eugenio Derbez, ya que este le envió condolencias por la muerte de su madre y ya se imaginarán su respuesta. ¿Acaso insultó al padre de su hijo? ¡Ay, Santo Cristo bendito! No, pues no me dijo nada, no. Yo te dije que poca buena, pero bueno. Ay, pues sí siempre ha sido imprudente y todavía hay muchas cosas que le interesa después de 30 años, ¿no? Pero eso no fue todo. Victoria Rufo soltó la bomba y dijo que sí le gustaría participar en la serie de Viaje con los Derbez y dejó en claro que si la invitan, por supuesto que se integra, sobre todo si hacen viajes a Dubái. Ah, sí, se le invitan, yo voy de viaje con los Derbez, claro, claro. Dubái, en la cuarta, quinta y sexta, la que quieran, yo voy. ¿Y si le gustaría? ¡Claro! Cabe recordar que las disputas entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez surgieron desde que fueron pareja y que la actriz asegura que este la engañó con una boda falsa, mientras que él asegura que no es verdad, que fue simbólica y que Victoria lo sabía. El caso es que desde entonces no se soportan. Y aunque fue sarcástica Victoria Rufo, yo creo que sí participaría en la serie si le llegan al precio. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa.